Muchas gracias por permitirnos estar en contacto con la población, con los funcionarios, a lo cual también la Contraloría no es ajeno. Acuérdate que la Contraloría General de la República tiende a efectuar informes o sus servicios de control con valor público. Es importante no solamente cautelar, supervisar el uso del recurso público, sino también tener conocimiento del sentir de la población con respecto a las labores que realiza la Gestión Pública y también la Contraloría General de la República. Es parte de mi trabajo aquí en la Gerencia Regional de Control Cusco, en la cual nosotros de una u otra manera hacemos la supervisión a todos los socios. Hemos venido de una semana bastante ardua en lo que es el BRA, en Echarate, Quimbiri. Y bueno, ya terminamos nuestra jornada aquí en Echarate y mañana en la Convención. Entonces hemos querido aprovechar, previo a coordinación obviamente con el alcalde y los funcionarios de esta institución, para efectuar una pequeña capacitación y orientación de casuísticas referidos al control interno, referidos a las obras públicas, que digamos así es una de las principales situaciones que se dan en todas las entidades públicas y obviamente son materias de auditorías en muchos casos. ¿Cuáles son los casos frecuentes que se presentan? Nosotros estamos advirtiendo una serie de expedientes técnicos bastante deficientes, que cuando luego van a ejecutarse, traen como consecuencia adicionales ampliaciones de plazo, traen sobrecostos, inclusive nuevas obras o nuevos trabajos para que puedan ser eficientes o que sirvan o funcionen. También una falta de control con respecto a la presencia de los suspectores, de los supervisores. Si bien es cierto, en este momento, en una obra de ejecución, eso representa un riesgo, sin embargo, son las causales más importantes de luego perjuicios económicos al Estado. Ha habido ejemplos en los cuales podemos advertir perjuicios económicos, o posibles perjuicios económicos, que están entre 1 a 3 millones de soles. Y la gran pregunta siempre es, al menos en Echarate, por ejemplo, tomando como ejemplo, claro está, cuántas cosas se pueden hacer con medio millón de soles, con un millón de soles, que estaríamos perdiendo por una falta de control y con expedientes técnicos deficientes en el caso de horas públicas. ¿Se han hecho algunas recomendaciones por parte de la Contraloría? ¿Cuáles han sido esas, para que los funcionarios también puedan un poco aclarar? Nosotros en Echarate, principalmente, ya venimos efectuando dos tipos de servicios de control. El primero, que es el control concurrente, en el cual, de manera oportuna, y acompañamos a la gestión para que identificarles situaciones adversas que ellos puedan corregir. Sin embargo, también hemos efectuado servicios de control posterior, donde se identifican presuntas responsabilidades penales, civiles y administrativas. En base a ello, nosotros recomendamos, en principio, uno, efectivizar o incrementar las funciones de algunos funcionarios o servidores que no se encuentran en el ROF y MOF, de tal manera de que se le pueda delegar alguna responsabilidad. O también, la debida o correcta revisión y evaluación de lo que es, pues, los expedientes técnicos. Tenemos una gran cantidad de expedientes técnicos que no se vienen ejecutando en la zona de la convención y es importante de que, si yo voy a contratar o voy a hacer expedientes técnicos, debo materializarlas en una obra. Y también ello involucra, pues, que mi proyecto de inversión pública funcione. Muchas veces podemos salirnos del marco legal por algunas exigencias, por, de repente, salir rápidamente de algunos aspectos, pero yo creo que el día de hoy hemos conocido al detalle y este tipo de capacitaciones nos permite, pues, a poder trabajar, culminar, cumplir las metas sin ninguna dificultad, evitar también las denuncias posteriores. Esta capacitación ha sido muy importante porque ha contado directamente con la presencia del gerente regional del control interno del Cusco, también ha estado el jefe del órgano de control institucional y los funcionarios quienes han participado de una manera muy involucrados el día de hoy. Sí, definitivamente. Yo felicito la presencia de nuestros responsables de Contraloría Regional y, asimismo, también de acá del órgano de control institucional, en donde también, ¿no?, la participación de todos nuestros gerentes de línea, jefes de línea, inclusive, ¿no?, profesionales, quienes laboran, pues, en esta entidad y prácticamente todo el aparato municipal, todo nuestro personal municipal han participado en esta reunión y en esta capacitación. Yo creo que de muchísima importancia nos va a servir y esto nos va a permitir también, pues, a que nosotros sigamos trabajando de una manera más transparente, eficiente y trabajos de calidad realizando.